a pesar que compro los pescados ya escamados que le hayan retirado las agallas yo vuelvo y los jugo los jugo con abundante agua le quito residuos de escamas que a veces le quedan pegaditas ya están sueltas pero tiene escamas le retiro también algunos residuos de agallas le limpio bien la colita les lo jugo con bastante agua en esta oportunidad yo compré cuatro pescados porque tenía invitados para almorzar estos pescados yo lo voy a adobar con ajo con sal con comino con tomillo y por último con color el color lo he disuelto en un poco de agua y lo que hago es que lo revuelvo bien para que toda todo el condimento se mezcle en cada pescado y lo dejo por ahí media hora en conserva dirán ustedes uy para que eran las papas al comienzo del vídeo las papas las colocó yo de base para que el pescado no se me pegue y al final con la papa también hago una mezcla de una salsita para rociarla sobre el pescado entonces los agregó aquí los pescados los agregó a la olla les roció el agüita que les quedó del adobo les agregó la cebolla el tomate y no me acuerdo si ahí tiene pimentón si tengo pimentón también le puedo agregar pimentón a veces también le agrego zanahoria tal vez en el momento que estaba preparando no tenía pero alguna capa de cebolla una capa de tomate y otra capa de cebolla la voy intercalando para que cuando estemos cocinando el pescado el vapor y toda la agüita que suelte la cebolla y el tomate se riegue por todo el pescado y acabe de adobar el pescado que se está cociendo a todo vapor y ahora le voy a rociar agua pero no le voy a rociar tanta ni siquiera que la tape que quede digamos que un poquitico más bajito que la mitad es que el pescado y todas las el aderezo que tiene ahí yo creo que suelta agua y el pescado es un pescado que se cocina rápido porque es blandito entonces en media hora solamente para para cocinar este pescado ahí ya lo tape lo vuelvo a destapar y ya más o menos ya empezó a hervir digamos que lo destapé como a los 10 minutos y ya vuelvo a taparlo y ya ahora sí completo la media hora y fíjense cómo ya aparece la salsita ya está totalmente disuelto las la cebolla y el tomate saco los pescados y aparte voy a a sacar en una papa un poco de caldito de cebolla tomate vea sabroso cierto y con eso le paso la procesadora para que me quede una salsita espesa y esa salsa espesa es la que yo le voy a rociar al pescado miren cocineros cómo ha quedado el pescado yo en esta oportunidad lo serví con yuca y con ensalada también lo puede acompañar con plátano con patacón o con papa yo aprendí en mi casa que debo servir el pescado con un tubérculo que sea de consistencia dura por si alguien se atora entonces come un pedazo de ese tubérculo duro para que pueda enredar la espina y pueda desatorarse muchas gracias cocineros nos vemos en una próxima preparación chao y y y y y y y y y ¡Gracias!